La devaluación del peso colombiano atrae a varios ecuatorianos que buscan diferentes artículos más económicos que en territorio ecuatoriano. Sin embargo, muchos desconocen los efectos personales autorizados por la aduana para ingresar sin declarar impuestos. A pesar de que se ha informado de que los productos en el Ecuador son más convenientes por distintos factores, como son la factura, la garantía, etc., pasan igual a Colombia, compran productos y el desconocimiento hace a veces que cometan faltas, no aduaneras, como por ejemplo el traer algunos productos que necesitan pagar impuestos a la hora de ingresar al Ecuador. Incluso hay productos que son de prohibida importación, es decir, que aunque los traigan de buena fe y de buena voluntad sus productos porque les hace falta, son prohibidos de importación, así es el caso de muchas personas que se encuentran en la frontera y que lastimosamente por el desconocimiento de esto, la aduana cumple obviamente su obligación de decomisar estos productos que son de importación prohibida. En la actualidad ingresan a Ipiales y Pasto un promedio de 5 mil vehículos ecuatorianos que mueven alrededor de medio millón de dólares mensuales, dinamizando el 65% de la economía de estas ciudades del sur colombiano. Se calcula por datos de la Cámara de Comercio de la Ciudad Ipiales que en el semestre anterior nosotros negociamos 1.300 millones de pesos en Colombia. Eso quiere decir que son 560 mil dólares que se mueven mensualmente. Si esos 560 mil dólares de mercadería que sale del lado colombiano tuviera un tributo, pagara un impuesto como los que pagan los importadores formales, esos 560 mil tributarían alrededor de 124 mil dólares semanales. multiplicado por 4 semanas en el mes, solo 4 semanas, son alrededor de 480 mil a 500 mil dólares. La evasión de los impuestos viene siendo igual a la recaudación de los impuestos. ¿Quién tiene que ver en el control? Pues las autoridades que están en el ducto internacional de Rumichaca son las que deben corregir e implementar un mecanismo de tributación fiscal aduanera en el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, la evasión de impuestos es tan alta que se equipara a los ingresos de la importación formal por Rumichaca, pues la aduana tiene un ingreso de 3 millones 400 mil dólares en el periodo de enero a junio del presente año, es decir, 560 mil dólares de ingresos mensuales por arranceles y tributos. Ahora se han dado los casos de pasar como contrabando de hormiga, que se llama, y no solo por el puente de Rumichaca, sino hay varios pasos ilegales, como 23 pasos en frontera, en la cual las personas van y transitan cargados sus mercaderías, reúnen acá y pasan allá. La lista de artículos considerados efectos personales como alimentos o aparatos tecnológicos que están libres de impuestos según la normativa que rige en el país para los viajeros que ingresan por vía terrestre y son incautadas automáticamente. Y más aún, cuando estos productos por algún motivo logran pasar la frontera, pero en los controles que hay a lo largo de la carretera hasta llegar al interior del país, se detectan estos productos de prohibida importación, pues obviamente ya no es simplemente la oportunidad de comisar para la aduana, sino también de incurrir en delitos aduaneros para las personas que por desconocimiento, obviamente cometen estas infracciones. La lista de artículos considerados efectos personales como alimentos o aparatos tecnológicos que están libres de impuestos según la normativa que rige en el país para los viajeros que ingresan por vía terrestre son máximo tres cajetillas de cigarrillos, bienes de uso personal como herramientas, equipo de acampar, maletas, bolsos u otros que sirvan para transportar equipajes, unidad de almacenamiento de video, música o datos, hasta tres aparatos de cocina que sean eléctricos y portátiles, una cámara fotográfica y o filmadora, un teléfono celular, agenda electrónica o tablet, un GPS, un computador portátil y sus periféricos como mouse, audífonos, cámaras, teclado o similares y una calculadora electrónica. Pero cabe destacar que vía terrestre existe la prohibición de ingreso de impresoras y únicamente hasta tres litros de alcohol, pero pagando tributos. Hemos visto que lamentablemente muchas personas que vienen del interior del país son víctimas o sujetos de decomiso de este tipo de productos y que pues obviamente es perfectamente legal para la aduana tener que decomisarlos porque así lo indica la ley, no es una ley que sea solamente para el Carchi, no es una ley que está dispuesta por Tulcán, sino que es la ley en general para todos los ingresos en todas las fronteras y aeropuertos del Ecuador. Entonces la aparente economía por el diferencial cambiario queda sin efecto al declarar los artículos en el punto de control aduanero. Por ejemplo, Un televisor de 49 pulgadas cuesta en Ipiales un millón novecientos noventa y nueve mil pesos que según el cambio actual significan cuatrocientos sesenta dólares. Por este televisor usted tiene que pagar por declaración de todos los impuestos un total de doscientos setenta y ocho dólares, quedando un precio final de setecientos treinta y ocho dólares. Pero este mismo televisor usted lo encuentra en un centro comercial en Quito en quinientos sesenta dólares. El comercio transfronterizo comprende importaciones por vía terrestre de mercancías tributables con montos específicos. Hasta dos mil dólares usted puede comprar con su factura y paga todos los impuestos correspondientes. Más de dos mil dólares usted está expuesto a que le realicen un trámite de exportación en Colombia y acá un trámite de importación. Y si va del pago de impuestos y es sorprendido en los controles del interior del país, las mercancías se convierten en contrabando y son incautadas automáticamente. Verifiquen que los productos que usted vaya a comprar en Colombia y que pretenda ingresarlos al Ecuador sea posible ingresarlos de forma legal, es decir, que ustedes puedan pagar los impuestos de ingreso al Ecuador o en su defecto los productos que son de prohibida importación, pues más bien abstenerse de comprarlos. La lista de efectos personales que están libres de impuestos puede revisarla accediendo a la app de SENAE Móvil.